Juntos, tú y yo, rescatamos a Sonora de un pasado que no nos dejaba crecer. Entonces, alzamos la voz. ¡Un buen día! Y así, al igual que tú, siempre vi la obligación de ayudar a salir adelante al que se le había relegado, al que no se le atendía, al que no se le escuchaba. Tu voz ahora es más fuerte que nunca. ¡Que sigue el cambio! ¡Gracias!